Castigo. Tras haber sido perseguidos por unos aldeanos en plena caza de brujas, Amicia y Hugo se han refugiado en el monasterio de la ciudad. Ahora buscan a unos monjes que conocen el paradero del médico Laurentius, su única esperanza tras la muerte de sus padres. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos nuevamente y bienvenidos a este espectacular A Plague Tale Innocence. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía, gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y recordad, darle un pequeño like porque ayuda mucho al canal y sobre todo suscribiros para estar al corriente de las cosas que voy subiendo, además de los directos, que como recordáis son los jueves, viernes y domingo. Vale, como siempre, este inicio de capítulo nos sirve de resumen. Estamos en la iglesia y ahora tenemos que explorarla por completo. Completamente destrozado todo, ¿eh? Salir por ahí. Vale, pues saldremos cuando lo hayamos revisado todo minuciosamente. Recordad, hay ítems coleccionables, hay cositas que podemos encontrar. Voy a hacer todo lo posible por pillarlas. No, no, ya tenemos listo. Les bourgises. Les bourgises, c'est... C'est pour montrer que tu penses a des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais, atención a pas de bruler. Merci. Se queda mirando. Por papá, y mamá. Veillez sur eux. Libros antiguos Más velas Vale, azufre Vale, genial Ya recordar que hemos hecho Las primeras mejoras En la onda Que podemos Entrar Dentro Del menú Si pulsamos aquí Podemos entrar en el menú De las mejoras Lo que pasa es que Necesitamos una mesa de trabajo Para poder realizar Esas mejoras Pero nos da una pequeña idea Cuerda Reduce el tiempo Que necesita a Miche Para sacar y cargar A Miche Mejora el agarre de la onda Gracias al tratamiento Especial de la cuerda Lo que la hace Que utilizarla Sea más rápido Eficiente Sería un punto 2 ¿Verdad? Este sería el punto Y para eso necesitamos Este ya lo tenemos mejorado Para eso necesitamos Necesitamos de esto Será azufre Mira, azufre tenemos dos Pero no necesitamos azufre Necesitamos de esto Necesitamos cuero Y luego después Esto de aquí Que será Yo que sé Ligaduras O alguna cosa de estas Y luego después también Herramientas de trabajo Ya sabemos que esto es azufre Azufre, piedras Esto de aquí No sé qué es Yo pienso Pienso que será Incienso No Especias Puede ser que sea Esto no sé si será agua Esto está claro Que tiene que ser O cuero Uno de estos dos Tiene que ser cuero Este puede ser que sea cuero Y esto a lo mejor Sea un tejido Cualquiera Pero yo es que No sé Debería Darte una leyenda Aquí de las cosas Que significan Cada cosa Pienso yo Bueno Porque por ejemplo Hemos encontrado azufre Y nos podría explicar El azufre Para que Se utilizaba ¿Verdad? Pienso Nada Ya está No pasa res Que a lo mejor Es algo que no estoy viendo yo Me estoy quejando Y puede ser que sea Algo que no estoy viendo Vale ¿Qué tenemos aquí? Agua Ah no Alcohol Vale Guay Ya sabemos lo que es la gota Pensaba que era agua Y es alcohol Genial Guay chaval Así que me he movido Estaba aquí Me he perdido completamente Vale Esto Vamos a dejarlo para el final No sé que Hay algún tipo de secuencia Animada Y Alguna cinemática Y Y nos venga mal Y baja la presión A macho No veo nada No veo nada Pero nada Nada Vale Perfecto Ahora Mejor Me pegaba el reflejo Vale Esto Rosario Estos collares Fabricados Con materiales sencillos Sirven como guías Para la oración Su amplia difusión Demuestra el inevitable papel De la religión en la sociedad La religión promete a los creyentes Que sus almas se salvarán Les proporciona Hospitales amueblados E interrumpe el año Con profesiones Y celebraciones La iglesia también Persigue a los herejes Condena a los profanos Y en los casos más graves Los excomulga Lo que les priva De su derecho a la fe Y los aísla De la comunidad Bueno Creo que en el peor de los casos Los quema Pobrecilla eh Tiene que saber de todo La chiquilla eh Habrá cosas que evidentemente No sepa Por su juventud Pero Tiene que enseñarle al crío Vamos a buscar bien Bien, bien, bien Por aquí ya hemos mirado Por aquí también Yo creo que no me deja nada Vale Pues vamos a A darle a like Claro Acaba de De cargarse A dos personas Como mínimo Y siendo chiquillos Eso es Muy duro Bueno Siendo chiquillos Para cualquier persona Eso es muy duro Así que Pero bueno Como se suele decir Defensa propia Pero es normal Sentirse mal Vale Nos vamos Jóvenes Nos vamos Porque aquí No hay nada más Vas-y Monte ¿Va pas cacer Celle-là? No, Hugo Ça va a aller Amicia Hay a quelqu'un Mes enfants ¿Qué es que Vous faites là? Mon père On a besoin d'aide Partez C'est dangereux Vous n'avez rien A faire là Attendez S'il vous plaît C'est important On doit aller lui parler Pues pensaba Que había que Vale La C Siempre me equivoco Con la C Y con el control Estoy acostumbrado A otros juegos Que con control Sea para En otros juegos Estoy acostumbrado A que el control Sea el De agacharse Y no No lo pillo Aquí bien No creo que sea eso No No he destrozado Para hacer camas Más grandes Pobrecito Vale Esto es un paño Tela Vale Ya sabemos Lo que es Eso es tela Eso es tela Y lo otro es cuero Evidentemente A ver Nada por aquí Nada por allá Más azufre Tenemos 4 de 8 Sin prisa Sin prisa Disfrutándolo todo Revisándolo todo Bien Que no nos quede Ningún huequecillo Es una caja No se puede abrir Vale Nos vamos Esa cuerda La podemos coger Más cuerdas Que no podemos Cogerlas Vale Vale Un poquito más De tela Me saqué Una especie De bayas Pero no Es para macerar Las Las hierbas Alcohol Genial Cuero Muy bien Uno de 8 Bueno Esto supone Que ahora mismo Como estamos Necesitamos Materials Suficientes Trabajo Necesitamos 3 de cuero 7 de alcohol Madre mía Por aquí Los componentes Son Bueno Supongo que Habrá muchos componentes Los ítems Los vamos a encontrar Muchos Porque también Nos pide mucho 0 de 5 4 de 6 Si pero bueno Herramienta de trabajo En todos Nos pide siempre Una herramienta de trabajo Aparte de que De que necesitamos Una mesa de trabajo Para poder Hacerla mejor Creo Creo que si Creo que si o si Necesitamos Una mesa de trabajo Para hacerla mejor Aunque tengamos Todos los ítems Vale Se guarda Eso está genial Aquí ya tenemos algo Salitre Ya sabemos Lo que es Es salitre Yo pensaba Era especias Algún incienso O algo Es salitre Curioso Sal Para entendernos Vale Vale Esto creo que Lo podemos coger Porque a él Le gustan las flores Que chulo Que bonito Un chiquillo Claveles Vale Ahora ya El herbolario de Hugo Claveles También se le conoce Como flor de Dios Algunos atribuyen este apodo A su belleza Otros a las leyendas Que cuentan Que nació de la sangre De los estigmas de Cristo O de las lágrimas De la Virgen María Debido a esto Se ha convertido En un símbolo de amor Pasión Y compromiso Al parecer Sus pétalos Facilitan La sudoración Para tratar Las fiebres Y se utilizaban Para hacer vinagre Con el que limpiar Las bubas Lo que contribuyó A su reputación Las bubas Las bubas Dejarme un momento Voy a mirar ¿Qué es esto de las bubas? ¿Qué es esto de las bubas? Bubas Bubas es En la pierna Causados Por la peste bubónica Ah Bubón Mal de bubas O sífilis Las llagas descritas Son llagas Llagas Con el que limpiar Las bubas Fíjate Algo que no No sé vosotros Pero yo Desde luego No lo sabía Que eran las bubas Qué rico Es nuestro idioma Suponemos Que serán Monjes Y los ha enterrado aquí Porque no le queda otra No le quedaba otra Yo tenía aquí Otro hueco preparado Vale Vamos a coger Tela Y más rocas Y por aquí Tranquilidad total No hay nada más O sí Azufre Y cordel Vale Decía yo Esto tiene que ser ligaduras O algo así Cuerda O alguna cosa Cordel Ya está Ya más o menos Sabemos lo que es cada cosa Un último vistazo Y nos vamos No será porque No lo miramos bien todo Este juego Hecho por a lo mejor Por Ubisoft Así que Los de Ubisoft Le pondrían Muchos más ítems O lo harían Mucho más largo Le pondrían Así en plan Acesiscript Le pondrían Muchos más ítems Ah Lo tengo clarísimo Pero vamos Está perfecto Como está A lo mejor Ubisoft Va a ser más grande Al ser una empresa Mucho más grande Pues No le daría Tanto a mí Muy cariño Como a Sogo Lo Quel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuuu! ¡Laurentius! ¡Laurentius! ¡No! ¡No puedo quitar la iglesia! ¡Por la cripto de los tres sains! ¡Hay algún modo! ¡Voy a meterles en el camino de la ferma de Laurentius! ¡Pero después! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos va a echar un cable ¡Eso ha de calma por el momento! ¡Ven! ¡Recordad que los aldeanos le echaban la culpa a la iglesia! ¡Eso quiera, ¡Suscríbete al cielo! ¡Mi padre! ¡Las portas marquen una cruz en el pueblo! ¿De qué mal es el que se hace? ¡Eso empezó a desmorsiones! La noche... ...puis... ...la maladie s'est propagée... ...d'abord dans les familles... ...et chez tout le monde... ...la fièvre, ...les bubons... ...les gens ont commencé à mourir... ...quand on a compris d'où ça venait... ...hah... ...Il était déjà trop tard... Y... ¿Dónde viene? Nos aproximamos. A ver si así podemos echar un vistazo a ver por aquí si hay algo. Que no parece que... aparte de libros... Igual sería interesante que los libros fueran interactuables. No todos, pero sí que hubiese alguna interacción en plan... Mira, aquí hay libros de este tipo, tal, tal. Vale, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada. Bueno, hay muchas cosas, pero... Nada que sea interactuable en el momento. No hay nada más. No hay nada más. Nosotros somos los dos últimos. Estos monjes cómo vivían, ¿eh? Relostrados completamente. ¡Ferre Morel! ¡Reste aquí! ¡Ferre Morel! ¡Ferre Morel! ¡Ferre Morel! ¡Ferre Morel! ¡Ferre Morel! ¡Ferre Morel! ¿Cómo no corras? Madre mía, es una locura ¡Muychi! ¡Nos! ¡Respène-me! ¡Es Legais Naruto alapat Venía! ¡Es un articulatední! ¡Madre mía! Estí te llaman de вопросы ¡Gadi Inscrito, de kop Reno! ¡Suscríbete al St CASO miro! ¡No! ¡Mas Colin! ¡Nos, no! ¡igh tú! Si la compañía está girlfriend a pido, con condiciones que están adorados ¡Nos PAPERTUNE! ¡No! ¡Maldita! Cinco años cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!